Y el día de hoy se encuentra con nosotros Martina López por parte del Comité de Bienestar quien nos trae un mensaje muy importante relacionado con artículos, mochilas gratis para todos los estudiantes en este próximo regreso a clases. ¡Qué suave Martina! Platícanos. Sí, mira, este año, como varios años atrás, hemos estado el grupo de Activa, es un grupo comunitario de señoras residentes de San Luis, Arizona, que pertenecen al Comité de Bienestar. Ahora, hacemos esta entrega de mochilas cada año. Este año lo vamos a hacer el día 31 de julio de las 8 de la mañana a las 12 de mediodía y vamos a ir entregando 500 mochilas a los primeros 500 niños que lleguen a hacer fila para recibir sus mochilas. Requisitos únicamente que los niños sean acompañados por un adulto, los vamos a registrar allí en ese momento que lleguen y les vamos a estar entregando sus mochilas. Recuerden que va a ser el día 31 de julio de 8 a 12 y va a ser en el Centro Cultural César Chávez en San Luis, Arizona. ¿Es este sábado? Es este sábado. De hecho, ya estamos muy cerquitas de ello, así es que hagan planes de asistir a recibir una mochila y artículos escolares, todo completamente gratis para los niños y además vamos a estar teniendo unas cuantas rifitas ahí para regalarle otros artículos también a los niños que estén presentes. Pues efectivamente, en buena hora porque ya hay que activarse, ya viene el regreso a clases. Si no se ha vacunado, todavía tiene algunos días, vacúnese, no hay que hacer desidia, ya eso viene prácticamente implícito como requisito de que ya se va a reactivar todo. Hay que vacunarnos, ya viene el regreso a clases y pues aquí tiene pues bueno un incentivo más, artículos gratis, mochilas gratis para todos estos jóvenes. Pues qué tanto ayuda necesitamos por aquí en el Valle de repente, se ha venido ahí de repente pues una situación complicada y muchas familias pues no cuentan con los recursos. Con los recursos así es y además recuerden que también el Comité de Bienestar está ofreciendo las vacunas. De hecho, el 5 de agosto vamos a tener vacunas también en el Comité de Bienestar ofreciéndolas al público en general para niños del 12 años en adelante y también para los niños que van a empezar a ir a clases, también va a haber las vacunas necesarias que necesiten para entrar a la escuela. Pues ahí está, pues ahí está el Comité de Bienestar para ayudarlos en el regreso a clases, en la vacunación y pues de repente pues uno dice pues es que nadie me ayuda, nadie me ayuda, yo estoy solo, pues aquí está el Comité de Bienestar. Así es, recuerden que ahí con Comité de Bienestar estamos para servirles y pues en esta ocasión como todos los años, como les menciono, estamos de regreso con las mochilas. Recuerden, son 500 nomás y también darle gracias a nuestros patrocinadores porque para llevarlo a cabo hay gente detrás de nosotros que han aportado monetariamente para llevar a cabo este evento. Así es que ahí los esperamos en el Centro César Chávez, este sábado 31 de julio de 8 a 12. Pues no hay pretexto, aquí hay de todo en la ayuda, pues bueno, por parte del Comité de Bienestar. Muchísimas gracias Martina por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Osvaldo por tu tiempo. Volvemos con ustedes en unos momentos.